¡Ay, miren, aquí tenemos un Spider-Man como de la Alameda, ¿no? No, sí, muy hechizo. De la Alameda, muy hechizo, pero sabemos que actualmente el hombre araña es uno de los personajes más populares en el mundo. ¡Ay! Vamos a dar un repaso por las caídas y los bailes más graciosos del Spider-Man. Pues a pesar de contar con un sentido arácnido, no logro evitar el oso, la verdad. Vamos a arrancar con esta divertida lista. Este es muy traumas a los niños. Pero ¿sabes qué? No le enseñaron a meter las manitas. Sí. Que fue con su carita y seguimos con otro trepamuros que se quiso. No estaba tan ligerito como este que tenemos aquí. Parecía una Santa Claus. Bueno, en nuestra lista también hay hombres arañas con sobrepeso. Sí, si es España. Y en los estadios también hay arañas. Vean a este arácnido. ¡Qué oso! Pues así pasa. Y si piensan que el hombre araña era muy rico, pues ¿qué creen? Este es el hombre araña. Y además se cayó. Dijo, yo lo vi aquí y se bajó en puerta uno. No, de su micro. De Cuemanco, canal de Chalco. De Cuemanco, canal de Chalco. No, a nuestro Spiderman también le gusta usar TikTok. No es fácil eso de TikTok. Me espera todo el mundo. Volvemos al transporte público del hombre arácnido porque este amigable vecino... ¡Volvió a caer, papá! ¡Vámonos! 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 Bueno, los que pedían un crossover llega el tan aclamado... La máscara perdió. ¡Quítate la máscara! ¡Vámonos! ¡Que se sepa! ¡Muy bien! ¡Qué reflejo para... Pero ya todos sabemos que eres Peter Parker. ¿Por qué corres? Porque este es Peter Parker. Peter Parker. Hablando de los multiversos, ¿cómo ven, amigo? ¡Dolor! ¡Sí, pobrecilla! ¿Y qué tal el siguiente Spiderman? ¡Pero panzón! ¡No es alto! ¡Muy bien! Es que se me lo habían robado. Oigan, pero no nada más el Spiderman termina en el piso. También sabe bailar y además bien cachondo. ¡Vámonos! 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 ¡El Chuntaro está! ¡Baila! ¡Vámonos! ¡Hazlo tú! ¡Oye! ¡Ájate! 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 ¡Ajate! ¡Este sí! ¡Ela! ¡Gira, gira, gira! ¡Está muy tuyido este Spiderman, no trae nariz! ¿Tiene frío? ¡Tiene frío, Spiderman! Tiene frío tu Spider-Man. Acá tenemos otro Spider-Man, bailarín mexicano. Él está a la moda y así baila. ¡Eso, Tilín! ¡Vamos, Tilín! ¡Venga! ¡Eso, Tilín! ¡Va, Tilín! No, este Spider-Man sí está muy Tilín. Vamos a cerrar esta lista con el que es considerado el Spider-Man que mejor baila en el mundo. Inténtelo. Está bueno, ¿eh? Intenta. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! El de Núzano también está muy cool, pero bueno. Vámonos con esto porque una vez más, cuéntamelo, ya al fin se convierte en la mejor pista de baile de la barrio de oro. ¡Quítate la barra! Y ahora, para ver en acción a estos pequeños, pongan la atención en una batalla de baile, todos buscando llevarse a la casa, la vaquita del barrio de oro y chocolate. Ya sabemos que es más de chocolate que de oro. Sin más que agregar, pues... ¡A la barra! ¡A la barra! ¡A la barra!